para el próximo video del mes del suscriptor, sac hizo la sugerencia de que hablemos de un tema popular, las hormigas zombie, que se originan a partir de una infección fúngica, les recuerdo a todos que hagan sus sugerencias por cualquier medio, así que vamos al video. muchos han dicho acerca de cómo se podría generar un escenario donde los zombies tuvieran cabida en la realidad, y uno de ellos es que puede ser ocasionado por un agente infeccioso, haciendo que el contagio fuese un poco más natural y destructivo, y ya realice un video acerca de 9 enfermedades que pueden causar un apocalipsis zombie, en donde se encuentran muchas enfermedades infecciosas, pero una a destacar es el cordyceps unilateralis, y porque es una enfermedad a destacar es muy simple, es una de las únicas enfermedades que se ocasiona un verdadero control mental y un despojo del control del infectado, pero esta enfermedad solo afecta a los artrópodos, siendo los más comunes las hormigas, este cordyceps es un hongo a comiceto, que se puede localizar en los bosques tropicales de tailandia, así como en las selvas tropicales de brasil. y esto es muy importante, ya que este hongo requiere de ciertas condiciones climáticas para su ciclo de vida, como es una temperatura de 20 a 30 grados centígrados y con una humedad de 94 a 95 por ciento, un rango muy amplio. y si bien no es el único cordyceps que afecta de una forma similar a los artrópodos, el unilateralis es el más popular y el que mayor diseminación tiene. además su sintomatología implica un cambio muy importante en el huésped, haciendo esta enfermedad más llamativa, pero al mismo tiempo más terrorífica. como quedó claro, esta infección la ocasiona un hongo a comiceto, que se caracteriza por la reproducción asexual y sexual, dependiendo de las condiciones donde se producen esporas, que son muy importantes para su diseminación, que dependen del aire para que lleguen a su huésped. que en el caso de este hongo parásito, se centra en las hormigas leonardi camponotus, una hormiga carpintera que habita en los bosques de tailandia, pero este cordyceps afecta a otras especies relacionadas con la leonardis, pero con menor éxito reproductivo. las esporas del hongo se adhieren en el exoesqueleto, donde lo comenzarán a romper por medio de presión física y enzimas, donde procederá a introducirse en el interior, para producir compuestos químicos, que afectan el hemocuel, el cual es una cavidad en los artrópodos, la cual funciona como parte del sistema circulatorio, bañando directamente los órganos y el cerebro es un órgano muy irrigado, haciendo que este sea uno de los principales órganos afectados por estos compuestos, en donde comenzará a tomar el control de su huésped, donde su sintomatología comenzará a presentar convulsiones, su caminar se vuelve un andar sin fin específico, sus aparatos bucales se atrofian, lo que no les permite comer, pero esta atrofia tiene una finalidad, la hormiga comenzará a andar erráticamente hasta el punto de localizarse en alguna hoja, para tener una altura considerable de 25 centímetros de alto, para posteriormente sujetarse con su mandíbula a la hoja, y como ya no es capaz de controlar los músculos de la mandíbula, permanecerá fija en su lugar, todo este tiempo el hongo se nutrirá de su hospedero, para así comenzar su desarrollo y su siguiente etapa, la reproducción. al final el córdicep se ocasiona la muerte de la hormiga, mientras su cadáver permanece trabado, el hongo comenzará a crecer, mostrando sus hifas invadiendo el cuerpo, y los micelos brotando del exoesqueleto anclándose a él, mientras el hongo comenzará a producir compuestos antimicrobianos, para evitar la descomposición del cadáver. cuando el parásito está listo para su reproducción, comenzará a formarse las cabezas características de los hongos, con el cuerpo de la hormiga prácticamente destrozado, para posteriormente comenzar a liberar esporas, este proceso tarda de unos 4 a 10 días, que el aire esparcirá para infectar a otras hormigas y continúe el ciclo, para posteriormente el hongo muera después de este proceso, si una forma de morir tan aparatosa, que sería muy grave si se presentase en el ser humano, pero no afecta a otros animales, debido a que este hongo es muy estricto en sus condiciones. debido a los cambios significativos en el comportamiento de la hormiga, se les da el nombre popular de hormigas zombie, capaz de aniquilar de 20 a 30 hormigas por metro cuadrado, siendo una condición que el hongo patógeno debe instalarse con seguridad en el exoesqueleto de los artrópodos y penetrar en él, evitando o suprimiendo las defensas, para posteriormente controlar el comportamiento del huésped antes de matarlo, y por último debe de proteger la carcasa del ataque microbiano, entonces debe de controlar y cuidar a su hospedero para su ciclo de vida, algo que muchos parásitos no realizan. aunque las hormigas presentan una forma de evadir esta infección, han desarrollado la capacidad de detectar que miembro de la colonia está infectada, donde las hormigas sanas llevarán al enfermo a morir lejos de la colonia, con el fin de evitar la exposición de esporas del hongo, aunque también se acicalan los unos a los otros, para combatir organismos microscópicos que puedan dañar la colonia, entonces las hormigas también presentan protocolos de bioseguridad para evitar las infecciones, bastante interesante este comportamiento. un dato interesante es que este hongo se puede utilizar para varios fines, sus compuestos se están estudiando para determinar sus propiedades de inmunomoduladores, antitumoral, hipoglucémicos, hipocolesterolemicos e inclusive con la lucha contra la malaria, supongo que alguien conspiranoico puede utilizar esta información para sus trabajos, pero estas no afectan el cerebro del ser humano. también ha habido investigaciones sobre el uso de los pigmentos rojos que presenta este hongo, como tinte para procesos alimenticios, cosméticos y fabricación de productos farmacéuticos, pero una cosa a considerar es que esta enfermedad puede llegar a extinguir a esta especie de hormiga y con ello modificar la biodiversidad. para evitar esto se está trabajando en un fungicida, que da como resultado solamente un 6 o 7% de los esporangios, lo que limita el daño del unilateralis, que inflige a las colonias de hormigas, pero su comportamiento demuestra que la colonia no está en tanto peligro como se pueda pensar, una de las enfermedades que está más cercana a demostrar un escenario zombie, que nos permite observar como afecta solamente a las hormigas y algunos otros artrópodos, pero que si llegase a afectar al ser humano, todos acabaríamos subidos en un edificio, mordiendo el suelo para esperar nuestra muerte. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau